Dice que no cree en el amor, porque le han pasado situaciones Que todos somos iguales, y que somos los rompecorazones Lo que pasa, es que no me conoces No soy hombre de roces, sino de vida entera Es que no has conocido a alguien como yo Que se enamore de tus sentimientos Es que no has conocido a alguien como yo Que esté para ti sin pretextos Es que no has conocido a alguien como yo No, 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 no Es que no has conocido a alguien como yo No, 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 no Quiero decirte lo que siento, te voy a ser honesto Oré por una como tú y ahora te estoy viendo No sé lo que ha pasado, pero sé que es pasado Yo sé que piensas conmigo agarrado de tus manos No te hagas la loca, se ve tu mirada Se nota en tu sonrisa, estás enamorada Yo sé que has sufrido, no sé tu pasado Pero te prometo, siempre estaré a tu lado Me enamoré de tu sonrisa que es única Esa forma de hablar me hace suspirar Tus cachetes se ponen rojos Cuando te hablo así te tiembla todo Que se enamore de tus sentimientos Es que no has conocido a alguien como yo Que esté para ti sin pretextos Es que no has conocido a alguien como yo No sé, pero quiero respuestas Si de ti estoy enamorada Entonces ¿por qué me cierras la puerta? Es que no quiero terminar ilusionada Yo te prometo, si Dios está de primero Este sentimiento no se vuelve pasajero Solo te pido, deme una oportunidad Y te prometo que nuestra relación será única Es que yo soy el chico que te corresponde Me ves, sonríes porque sabes que es así Es que tú sabes que este sentimiento esconde Dame una oportunidad Dice que no cree en el amor Porque le han pasado situaciones Que todos somos iguales Y que somos los rompecorazones Lo que pasa Es que no me conoces No soy hombre de roces Sino de vida entera Es que no has conocido a alguien como yo Bella, ahora que me has dado la oportunidad Voy a mostrarte lo que yo me enrego Solamente el que ama a Dios sabe lo que es amor Y gracias a Él tú me tienes amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!